El petróleo de Texas A 54,90 dólares el barril Eso es para la entrega en abril Bajó, no, perdón, bajó Ese porcentaje para una reducción De 1,76 Un dólar 76 centavos de dólar Eso fue a las 9 y 5 minutos de la mañana De hoy, cotizándose a partir De hoy a 54 dólares Con 90 centavos El barril, yo no sé si esa tiene los precios De los combustibles para cerrar Que acostumbramos todos los viernes A decirlo a ustedes, para que sepan Ah, lo tienen Porque me lo coloco en pantalla inmediato Los precios de los combustibles, para que ustedes sepan Cuál va a ser el precio Que van a tener los derivados del petróleo A partir de la medianoche De hoy, y que De seguro van a aumentar algo Entonces se abastecan de combustible Antes de la medianoche y se economican unos pesitos Que les sirven para otras Actividades Vamos a esperar que la próxima semana Se detenga Esta escalada alcista Que han tenido los precios del petróleo En los últimos días, Genaro Sí Y adelante Adelante, Genaro No, yo te estaba haciendo Que quería hablar sobre China Ah, no Pero ya casi se lo ve el tiempo No, no, pero puede hablar Tira China Tira China ahí Vete para China Habla de China Hay que destacar Hay que destacar que Genaro En honor a la mujer Vino con una camisa muy bonita Felicidades, Genaro En honor a la mujer Una camisa linda Adelante, Genaro Con China No, mira El periódico Listín Saca una página entera Sobre un comentario Que hace el Estado Chino No lo firma el embajador Ni nadie El Estado Chino El Estado Chino Se refiere a nuevos motores De producción Se refiere Y habla de que en China Antes la gente prefería Un producto para comer De menos calidad Pero que fuera más grande Y que ahora Prefieren un producto De más calidad Aunque sea más pequeño ¿Qué están queriendo decir? Están queriendo decir Que hay que modernizar Porque eso fue escrito En un periódico de aquí Que tienen planes De masivamente modernizar La industria Que deje de ser artesanal Y para eso Ellos quieren invertir Quieren procurarse Productos de calidad Hechos aquí Para exportarlos allá Eso es lo que yo interpreto De este asunto Y si es así Es promisorio Por eso destacan Que el chino ahora Quiere un producto De menos cantidad Pero de más calidad De mejor sabor Etcétera, etcétera Mejor empacado Todo eso Eso es lo que interpreto De una página entera Con alguna fotografía En la que se muestran Productos terminados Como muestran Las papas Que se meten En cartón En latas Hablando de lo que La gente come A diario Y destacando eso Si es así Como lo estoy Interpretando Preparémonos Porque lo que dice Lionel Del tren Hay que creérselo Está acostumbrado A cumplir Con lo que promete Y esta gente Viene con esto Ahora es como Una combinación De una cosa Con otra De recoger En bonao O en jabón Lo que se fabricó Allí Traerlo en el tren Hasta Punta Caucedo O hasta Jaina Bueno Bienvenidos A los chinos Yo lo que quiero Que China Inunde la República Dominicana De los vehículos Electrónicos Sí, sí, sí Eso es lo que yo quiero Inunde la República Dominicana Y ya comenzamos Van a ser 20 unidades Esas Que lo inunden No 20 unidades Yo quiero comprar uno Como lo acomoden Ellos hablan de 3 mil vehículos Porque lleguen muchos Señores Vamos a la pausa Y en breve Pues estará Juan Esteban Inver Con los deportes En Al Punto